Primero, la marcha estaba pautada, o más bien, están llamando a la gente a partir de las 15. Por eso es que ahora hay muy poquita gente que se está reuniendo, porque la idea, con este calor sobre todo, Paula, que es realmente agobiante, es hacer una concentración aquí a las 15 y a las 18 recién, marchar hacia Congreso. Así que se espera que el grueso de la gente llegue un poco más tarde. Son tres horas de concentración que se va. Claro, por eso es que son tres horas que aquí se va a estar juntando la gente. Con este calor y con este sol, lo más probable es que vengan un poquito más tarde, o directamente para la marcha que se va a hacer en el Congreso. ¿Cuál es el detrás de este pedido? Porque esto tiene que ver con la despenalización, más bien con la legalización, porque la despenalización por el consumo ya saben que existe hace muchísimo tiempo, pero tiene que ver en realidad con la legalización para todo uso del cannabis. No solo medicinal. Hoy, no solo medicinal, se trata de los cultivadores, los pacientes médicos, los investigadores, organizaciones canábicas, bueno, también organizaciones sociales y políticas, son las que van a estar presentes hoy para marchar para la legalización en todos los usos, exigir sobre todo un debate serio, es lo que piden exactamente en la convocatoria, un debate serio en el Congreso por una alternativa a la prohibición. Por eso van a ver que distintos sectores se van a reunir aquí, que van a estar pidiendo por distintas cosas. Por ejemplo, nosotros acá estamos agregando una carpa que está pidiendo también para el uso recreativo, pero también hay otros que piden para todo tipo de uso. Fíjense el cartel que tiene este chico acá, vamos a ver si nos podemos acercar a él, porque ha hecho aquí un cartel bastante inclusivo, recreativo, medicinal, terapéutico, igual, despenalización y regulación hacen grande a la nación con rima y todo. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Puedes contar de qué se trata esta convocatoria? Bueno, esta es la décima marcha nacional del cannabis desde 2010, y bueno, como cada año estamos acá, un poco más creativos cada año, con la intención de que una vez por todas el gobierno entrante tome, levante el guante y hagan algo al respecto. Hoy van a encontrar chicos con silla de ruedas, mayores, en busca de aceite, los jóvenes que seguimos pidiendo por el autocultivo. Hace 10 años, desde 2010 que venimos en la marcha internacional en mayo, la nacional en diciembre. El Estado, la única respuesta que nos da al día de hoy es cárcel a todos. Entonces necesitamos que urgentemente se empiece a debatir en un nivel adulto en Argentina. Cannabis al Congreso. Al Congreso. Muchísimas gracias. Bueno, así está la Plaza de Mayo entonces en estos momentos, Paula. Muy bien.